El Instituto San Carlos para seguir promoviendo, preservando esta historia, esta cultura. Y no existe otra persona que ha luchado tanto para mantener y preservar esta historia, esta cultura, como el señor García Peña. Pero nada más, vamos a dar un aplauso para la persona. Y miembros, miembros de la cultura del estilo, como ya hay tantos de ustedes que luchan día tras día, años tras año, para mantener y preservar esta cultura, esta historia. Lo que el Instituto San Carlos representa para tantos, es un lugar donde no son mis padres, mis abuelos, pero los hijos y los nietos del estilo. Los bis nietos del estilo pueden venir, los bis nietos del estilo pueden venir en el futuro y conocer y desconocer lo que representa esta historia, esta cultura, para nosotros, para nuestras familias, para nuestros antecedentes y para nuestros antecedentes en el Instituto San Carlos que van a venir para conocer. Yo acabo de entrar, como diría el señor García Peña, en inglés, cada vez que yo entro en este edificio, siento una inspiración tan profunda. Vi ahora, y no te cortes, no sabía el libro de los teléfonos de 1959 en Cuba, que vi en la provincia de Ciencuelos, mi abuelo Francisco Garanti ahí con su dirección, que cuando vi la dirección, se conocí inmediatamente, y su distribución de teléfonos increíble. Que el Instituto San Carlos puede dar esa inspiración para mí y para tantos otros, por eso es tan importante mantener y preservar el Instituto San Carlos. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas décadas, la renovación, es una causa, yo sé que es un labor de ahorro para la febrera, para muchos de ustedes, pero no solo es una misión, un deber, una obligación moral de nosotros. No solo venir y visitar cuando podemos, de vez en cuando, como más posible, pero apoyar, apoyar estos esfuerzos, porque de nuevo, no hay otro lugar como el Instituto San Carlos, donde podemos dar ese reconocimiento a lo que es la Nación, la República de Cuba, y lo que puede ser la República de Cuba. Bueno, pues como yo siempre he dicho, como dijo José Martín, honrar contra la generación más grande que yo he conocido, la generación del exilio, de mis padres, de mis abuelos, de muchos de ustedes que están aquí, es la generación más grande que ha visto el exilio en Cuba. Y esta generación, y esta generación, y la generación de aquellos que acudieron a la Nación cubana, tenemos siempre que honrar estos esfuerzos, reconocerlo, mantenerlo, preservarlo, que el Instituto San Carlos pueda ver clave en esta misión y en esta obligación moral. Muchísimas gracias.